Los gobiernos municipales rurales tienen la responsabilidad de que sus habitantes puedan ejercer los derechos humanos al agua y al saneamiento y así avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6 y la Agenda 2030. Sin embargo, avanzar en estos derechos no siempre es fácil y cuando las autoridades y técnicos de los municipios rurales quieren analizarse con una mirada objetiva, se preguntan ¿Cuánto hemos progresado en nuestro municipio? ¿En qué aspectos debemos avanzar más? Para dar respuesta a estas preguntas, les invitamos a usar esta herramienta que les ayudará a mejorar la gestión municipal del agua y el saneamiento desde una perspectiva de los derechos humanos. Esta iniciativa es el resultado del esfuerzo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española que con el apoyo de la ONG, ONGAUA y la empresa pública Traxatec han diseñado esta herramienta de acceso gratuito y anónimo. Los objetivos de esta herramienta son facilitar a las municipalidades el conocimiento de sus obligaciones respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y por otro lado, guiar un proceso de autodiagnóstico que muestre el estado de su cumplimiento ofreciendo orientaciones sobre cómo avanzar en la implementación de estos derechos en los diferentes ámbitos de responsabilidad de la municipalidad. Legislación local, planificación, financiación, coordinación, gestión y vigilancia. Y este taller estaba bien. Nos hemos informado de muchas cosas, de los derechos de saneamiento. Con este tipo de cuestionarios, cuestionamientos que se hacen, ya nos explican y cada uno tiene la mente, la visión de qué es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Para que los habitantes de su municipio ejerzan sus derechos humanos al agua y al saneamiento básico, accedan a la herramienta gratuita y anónima desde la web del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. ¡Por los derechos al agua y al saneamiento! ¡Gracias! ¡Gracias!